Inicio Programador de tareas Si pongo programador tiene que salir ¿Dónde están los programas? ¿Esto aquí? Tiene que estar en inicio todos los programas Digo yo que estarán en accesorios Pero no... ¿Está aquí? No Programador... No Herramienta del sistema, aquí está Programador de tareas Pues vale Cuando pueda, ¿eh? No por meterte prisa Bueno Yo leo siempre Lo más importante que os voy a decir Como van saliendo programas continuamente Lo único que podéis hacer es leer Porque los programas son nuevos Dice, puede ser promedio de tareas para crear Y administrar tareas comunes que el equipo Llevará a cabo de forma automática a la hora que especifique Para comenzar Haga clic en un comando del menú de acción Acciones De las tareas están almacenadas en carpetas En la biblioteca del programador de tareas Aquí está A ver que tengo yo Poco tengo ahí Tengo Microsoft Office Windows ¡Wow! Que de cosa hay ahí, ¿no? Avast ¿Ve? Pone Avast Este me lo ha creado Yo no lo he hecho Copia de seguridad De las configuraciones de Avast Este me lo ha hecho el solo Hay programas que se meten solo para NCH ¿Este qué quiere hacer conmigo? Esto yo no quiero nada NCH Programa para grabar vídeo Mira, las dos todos los días ¿Esto qué es? SVCR Startax Ni idea lo que hace Pero esto me lo pone Windows solo WPD SQM Alloa Ni idea Bueno, esto ya se acabó hace mil años Vale Esto me lo ha metido automáticamente El Acer Para subir la experiencia de usuario El solo Pues yo no lo quiero ¿Esto se puede quitar? ¿Eh? ¿Se puede quitar? Sí Y esto son tareas que me ha hecho el solo Bueno ¿Por dónde empiezo? Crear tarea básica Le he dado, ¿no? Ahí se ha quedado Puede ser que no explote el ordenador Ojo Cuando pueda, ¿eh? No me deja Le voy a crear tarea básica Y no hace nada Pero bastante Creo que es el plan B ¿Cuál es el plan B? El botonazo No Vamos chicos Venga Hombre, menos más Crear una tarea básica Vosotros tardar un poquito menos A ver, ¿qué hago de tarea básica? No sé ¿Qué hago? Venga, vamos a poner abrir navegador Pues poner algo Abrir mocilla Descripción Abro mocilla Para comerme un bocadillo Para Para Probar nada más Para probar Siguiente ¿Cuándo es que se inicie la tarea? Diariamente Todos los días ¿A qué hora? Vamos a probarlo Fue la 8.51 Vamos a ponerle la 8.53 ¿Qué? ¿Qué? Hoy no, ayer Viví en el mundo de Yupi, ¿eh? Sábado por la noche A las 2 o a las 3 Repetir cada día Siguiente Iniciar un programa Bueno, vamos a empezar con algo más fácil ¿Vale? Me voy a ir para atrás Nombre Recordar Lo guapo que eres Guapo, guapa Pero como yo soy yo Puedo de guapo Descripción David, estamos aquí Siguiente Diariamente A las 12.53 A ver si me da tiempo Iniciar En mostrar un mensaje Mensaje Título Eres muy guapo Espérate, espérate Muy guapo Y cantas muy bien Que nadie Te diga lo contrario Que nadie te diga Lo contrario Y si alguien Te lo dice Me lo mandas Que ya hablaré yo con él O él ¿Vale? Ya está ¡Shh! ¡Olé! Venga Ahora hemos bien navegado ¿Vale? ¿Qué? ¿A ver? ¿Y no? Si Si tengo que esperar Que alguien venga A hacerme feliz Voy listo ¿El qué hijo? Abre el Chrome Y meterme En mi canal de YouTube Venga No sé, no sé Diariamente Vamos a ponerla 8.56 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hey! A ver qué mensaje Me vaya a poner cada uno Ahora voy a ir mirando De ejercicio Pon un mensaje A ver qué mensaje Me vaya a poner cada uno Iniciar un programa Programa no Programa Pero yo digo programa Programa de escribe Tiene que dar ¡Uh! Esto sí que es bonito Interesante Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los programas? En el disco Lo que hago Eso lo sabes tú Pero todos los demás A lo menos lo saben Me abre la carpeta WinSystem32 Donde hay algunos programas Por ejemplo Tenéis el El Pine Me parece que está aquí No está No está Bueno Los programas están En C Como he dicho Giro Archivo de programa Hay dos archivos de programa X86 Programa de 32B Y archivo de programa De 64B En el 66 Ya está Al ordenador Y termina En el 64B Eh no Al revés De 64 es normal Y de 32 Es el 66 Total Que me he metido En el archivo de programa Me voy a buscar El Chrome Que no me da tiempo No está A ver si está En el X86 ¡Chrome! Ah es que tenía que empezar Por G de Google Google Chrome Está en X86 Application Y ahora aquí tengo Buscar el archivo .exe .exe Que es el ejecutable Repito C Archivo de programa Google Chrome Application Chrome.exe Agregar argumento No hay No sé si hay argumento No Lo pongo No Voy a poner una dirección Pero lo que pasa es que no No va a entrar Pero bueno Siguiente Finalizar Bueno No se ha minimizado esto Me extraña ¿A qué hora la ves? Ahora es 56 ¿Y con la N? Y 55 ¡Olé! ¡Ostia! Pues sí, mira Funciona el argumento Lo repito Lo repito Hombre, claro Ya va, ya va ¿Qué pasa? Sí Pero no mi canal No mi canal Se ha abierto el canal Porque lo tengo puesto Lo voy a repetir ¿Vale? Me tiene que hacer los dos Ahora el mensaje Y el canal Y me hace una captura Y me la subí Lo que tú quieras Abrir Chrome Y abrir Yo qué sé A ver una página Que me gusta a mí Voy a abrir la NBA 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 ¿Sabes lo que significa NBA, no? Negro bastante No hay black Con la NBA En fin Racismo Y abrir Yo qué sé Vamos a abrir una Que sea bonita Mira, voy a poner Como tenéis que aprender Os voy a poner esta página Que es un rollo Pero bueno, da igual Incibe.es Que es una página de ciberseguridad Pero usted pone la que os dé la gana Que me da igual Descripción nada Diariamente A la 8 y 59 Tened cuidado Métela ahora Que está rara la cosa Porque quiero 159.00 Inició un programa Ahora tengo que buscar Xaminar Ya se me ha quedado Pero si no Se os queda Os metéis en Equipo C Archivo de programa Aquí os sentís Google Chrome O Application Excel Punto Excel Y argumento Por la dirección Pues nada Ya lo podéis hacer Se va a abrir Así que Sin problema